Y está con nosotros en los estudios exitosos el señor Jesús Salazar Nishi, él es el director presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industria. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos acá para hablar precisamente del tema del reciclaje y del porcentaje que se usa para fabricar botellas de plástico con material reciclado. Y esto nos enfrenta a información dramática, ¿no? Se usa cada vez más material plástico, ¿no es verdad? Es correcto. Y la degradación de este material es... ¿Cuánto puede demorar? Se calcula que podría llegar hasta los mil años, dependiendo del tipo de espesor y complejidad del producto. Pero por lo menos son 100 años que duraría deteriorarse este material hasta los mil. Lo que nos preocupa como industriales nacionales muy comprometidos con el tema, no solo de la ecología, sino el tema de la economía circular, el tema del desarrollo de la industria plástica, es que en el Perú aún no estamos a la talla de algunos países de la región que están ya reglamentando y legislando sobre este tema, que aportarían muchísimo a la economía circular. Ahora, yo he visto unas imágenes, esto es frente a la costa, o sea, en realidad está frente a Estados Unidos, a la altura de California, hay una isla gigantesca de plástico, ¿no? Es una cosa, pero bárbara, ¿no? Sí. Está todavía sumergida, pero en algún momento va a subir a la superficie. Por las corrientes marinas lo que ocurre es que todo el plástico que se tira al mar termina acumulado, entre otros, en este lugar, ¿no? Que es la más grande concentración de desecho plástico del planeta, ¿no? Es cierto, y tenemos muchas noticias a diario del tema del plástico enemigo de la ecología. Cuando los industriales nacionales decimos totalmente lo contrario, yo creo que el peor enemigo de la ecología somos nosotros mismos, somos las personas, que usamos mal algunos productos, pero nadie puede achacar al plástico un problema de ecología. Yo creo que lo que falta es reglamentar su uso, su reuso, incorporarlo dentro de la economía, formalizar a todos los que están en el proceso del tema de reciclaje, y hacer una proyección sobre cómo trabajar con este tema de reciclaje en el Perú. Específicamente sobre las botellas PET. Ya, pero, ¿qué significan estas botellas PET? A ver, en el Perú, más o menos, se producen unas 4.000 millones de botellas PET al año. Esto podría ser unas 200.000 toneladas anuales, de las cuales 150.000 toneladas llegan a los desperdicios de los residuos sólidos de los botaderos de nuestro país. Esto es un grave problema. Pero son unas cifras... Muy grandes. Ah, y para hacernos una idea, porque por toneladas quizás los oyentes no puedan visualizarlo, bueno, hablemos que podría llenarse más de 3.500 piscinas olímpicas, ¿no?, en cuanto a estas botellas de reciclaje, perdón, que llegan a botaderos. La pregunta es qué hacer. A ver, tenemos experiencias muy buenas como la de México, algunas iniciativas no tan buenas que tuvieron algunos problemas como Ecuador, Bolivia, Chile. Hoy Ecuador ha corregido su legislación. Ecuador, por ejemplo, incentivaba el reciclaje, o perdón, el reuso de la botella a nivel de pagar dos centavos por cada botella que se recuperaba de los desechos sólidos. Sin embargo, no decía cuánto tenía que usar la industria del plástico de este porcentaje en su nueva fabricación. Esto lo que hizo fue que la tasa de recuperación de las botellas plásticas en Ecuador llegara a 110%, es decir, recuperaban más de lo que generaban. Y esto era por un tema de incentivo de importaciones de botellas que salían de Perú. Bolivia, por el contrario, sacó una tasa de, perdón, propuso una tasa de reciclado para el uso de reciclado para los industriales de botellas PET del 30%. Sin embargo, no reglamentó toda la parte inicial de reciclaje. Esto hizo que hubiera mucha demanda, poca oferta de reciclaje, tuvieran que importar de otros países, y se generó todo un problema también en la economía. O sea, hay experiencias que han ido viendo que a nosotros ya nos dan muchas luces de qué hacer. Aquí lo que nosotros proponemos es regular toda la parte del control, del asesoramiento, de la recolección, que son más de 108 mil familias peruanas que se dedican a eso, y más del 90% son informales. El señor Jesús Salazar Nishi, él es director, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, y estamos hablando sobre el tema del reciclaje, y cómo... Es decir, en Ecuador ahora han establecido que la cuarta parte de todas las nuevas botellas deben ser de contenido reciclado, ¿no es cierto? Es correcto, debe incorporarse un material recuperado. En Bolívar hablan del 30%. Nosotros creemos que en el Perú por lo menos debería tener un 25% reciclado. Y para eso nuestras industrias están en capacidad de hacerlo. Tenemos empresas socias como Sanguel Industria, que es el fabricante más grande de botellas PET, que tiene toda una planta muy bien montada en el Perú, que invirtieron más de 25 millones de dólares para hacerlo, y tienen capacidades de 1.200 toneladas para reciclar. Pero ¿cuál es el problema? No llegan los productos, la recolección. Pero ¿qué se puede hacer con eso? ¿Qué tendría que haber una intervención? Tenemos varias ideas, es más, hemos hecho talleres con el Ministerio del Ambiente, con municipalidades. No, porque además es de alguna manera una alternativa económica para muchísima gente, ¿no es cierto? Podría incorporar a una actividad económica, es decir, que no reciclas y ya tienes un comprador, ¿no? Y a eso me refería con la economía circular al inicio. Si estas 108.000 familias que a la fecha se dedican a la recolección se volvieran formales, ya que más del 90 son informales, se imaginan cómo mejoraría la situación. No se vende para ellos, sino para los fabricantes. A ver, los fabricantes no podemos comprar a los recicladores porque son informales, no entregan facturas, no entregan documentos, no entregan nada. No hay forma de comprarlos. El producto se encarece. Si todos estos informales trabajarían con incentivos, porque en su mayoría son micros y pequeños empresarios, hay que ayudarlos. Si se formaliza... En muchos casos familiares, de papá, mamá, los hijos que salen... Es correcto, es correcto. Y hay experiencias muy buenas, como en Comas, en otros distritos de la zona del cono norte, donde gracias a un apoyo de las municipalidades se están formalizando. Yo creo que esos pilotos deberían replicarse en todo el Perú. Ahora, ¿cómo se resuelven problemas como el del almacenaje? Porque eso también, ¿no es cierto? Eso podría manejarse, ¿qué? A nivel municipal, habilitar espacios, porque... Si es que formalizamos la actividad de recolección, nosotros, por ejemplo, en la sociedad industrial estamos proponiendo a algunas municipalidades que se agrupen y hagan esta tarea, y nosotros le pondríamos la prensa mecánica para bajar el volumen de todo el material reciclado, para que ellos puedan llevarlo a las fábricas y empezar a hacer esa economía circular. O sea, hay muchas iniciativas. Lo que falta ahora, creo que ya es una decisión política. Es decir, esto ya es un tema de Estado, ya deberíamos... Pero esto es donde comienza, el 25% de todas las botellas nuevas que se fabriquen deberían tener, deben tener 25%, es decir, la cuarta parte de material reciclado. Es correcto. Para que esto ocurra en todas las municipalidades, se van a establecer puntos de acopio donde va a haber unas prensas y vas a llegar, se va a pesar lo que tú estás trayendo, para eso tú te vas a registrar previamente en el municipio y un procedimiento muy simple de formalización. Es correcto. ¿No? Es correcto. Y eso opera todos los días si tienes una economía, o sea que no es que vas a ver a quién le vendes o cómo sacas el... Correcto. Ya sabes dónde son los puntos y... Cierto, es generar oferta. Ocurre que en la actualidad, a veces por el proceso este informal y falta de oferta, producir con reciclado sale mucho más caro que producir con materias primas vírgenes. Eso ocurre en muchas industrias de plástico. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cerrar el circuito y empezar por el tema de la recolección, que creo que ahí está el principal problema. Hablemos de tasa de reciclaje en el mundo, para tener una idea. En Japón, que es el más alto, anda sobre el 80% de su recuperación de botellas PET hacia el residuo... Botellos de residuos sólidos. 80%. En la región, el que mejor tasa tiene es México, a través de esta legislación que logró incorporar a toda la cadena, digamos, de suministro del reciclaje. En el Perú no hay una cifra oficial, sin embargo, nosotros en la sociedad manejamos más o menos un 27, 28% de esa tasa. Creemos que deberíamos estar sobre el 45% del reciclado. Eso ayudaría muchísimo para la industria. Pero lo que me parece sorprendente es que hay un cálculo de 108.000 familias... De casas. ¿No es cierto? Pero estamos hablando de medio millón de personas fácil. ¿No es cierto? Porque dependen de esta actividad. Es correcto. Y yo diría que esto tiene un efecto multiplicador, porque nosotros lo observamos todos los días en las calles, ¿no? Todos los días gente recuperando materiales plásticos y de cartones y llevándolos a centros informales. Y ahí está el problema. ¿Cuánto cree usted que se encarece desde...? El recolector hasta que llegue a la puerta de la fábrica. No, por supuesto. El que va a comprar, porque lo compra más caro, y el perjuicio para el recolector, el reciclador real, el que latea todos los días por la calle, que recibe, pues, ¿no? Un sencillo en relación a lo que... ¿No? Cierto, cierto. Cuando se pueden establecer mecanismos directos de conexión entre el reciclador y la industria, ¿no? Y sería un perfecto acuerdo ganar-ganar, ¿no? Todos estaríamos en ese beneficio. Yo le agradezco mucho al señor Jesús Salazar Nishi, él es director presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industria. Ojalá que atiendan su pedido. Sobre todo, teniendo en cuenta que estamos hablando de 108.000 familias dedicadas a esta actividad. Correcto. Y estamos hablando, además, de un aporte a mejorar nuestra calidad de vida y cuidar el ambiente, ¿no? Es correcto. Sobre todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos por el día de hoy.